Unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad, ni en la luz ni en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre seré el Consolador, cuán gloriosa será la mañana. Todos, todos, no cantando. Unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad, ni en la luz ni en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre seré el Consolador. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad, ni en la luz ni en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, Para siempre seré el Consolador, porque entonces Jesús el Rey del Cielo. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Seguimos cantando. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino es por Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino es por Jesús. Todos los que crean serán perdonados, y al que se arrepienta, vida le darán. Y al que se arrepienta, vida le darán. Oh, vivo contento, cantando a mi Cristo, porque Él me ha librado de la condenación. Oh, vivo contento, cantando a mi Cristo, porque me ha librado de la condenación. Pronto le veremos venir en la nube, y a sus escogidos arrebatarán. Pronto le veremos venir en la nube, y a sus escogidos arrebatarán. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todos, todos. Aleluya. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino es por Jesús. Todos los que crean serán perdonados, y al que se arrepienta, vida le darán. Todos los que crean serán perdonados, y al que se arrepienta, vida le darán. Oh, vivo contento, cantando a mi Cristo, porque me ha librado de la condenación. Oh, vivo contento, cantando a mi Cristo, porque me ha librado de la condenación. Pronto le veremos venir en la nube, y a sus escogidos arrebatarán. Pronto le veremos venir en la nube, y a sus escogidos arrebatarán. Yo quiero andar con Cristo, yo quiero andar con Él, Él es mi fiel amigo, y yo le sirvo a Él. Él es mi fiel amigo, y yo le sirvo a Él. Yo quiero andar con Cristo, yo quiero andar con Él, y yo le sirvo a Él. Él es mi fiel amigo, y yo le sirvo a Él. Y qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es vivir con Cristo. Él es mi pastor, Él es mi salvador, Él es todo mi fortaleza, Él es mi pastora, Él es mi salvadora, Él es todo mi fortaleza, qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es vivir con Cristo. Él es mi pastora, Él es mi salvadora, Él es todo mi fortaleza, Él es mi pastora, Él es mi salvadora. Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, roca mía, Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, roca mía, en la angustia, en la angustia, clame a Jehová, castillo mío, roca mía, en la angustia, clame a Jehová, castillo mío, roca mía, y no puede estar triste, un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios, no puede estar triste, un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste, iglesia pentecostal a cosechar, alabando a nuestro Dios, que creó los cielos y la tierra, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios, de eso yo canto, y alabo a mi Cristo, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios, no puede estar triste, un corazón que alaba a Cristo, todos, todos, más contentos, alabando a Dios, un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios, por eso yo canto, y alabo a mi Cristo, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios, por eso yo canto, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios, los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, correrán, y no se cansarán, Caminarán y no se fatigarán como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor, no iguala su belleza, no iguala su amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. No iguala su belleza, no iguala su amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Cristo es la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a beber la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oreja está brotando, agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable. Alabar a Dios, alabar a Dios, pueblos todos, 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 alabando a Dios. Alabar a Dios, alabar a Dios, tu iglesia, porque eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración. Porque eres digno de recibir toda alabanza, santo, santo tú eres, santo Dios de los cielos, bendito y alabado te damos toda la gloria. Tu gloria se manifiesta en la iglesia del Señor, en la iglesia la cosecha, aleluya, gloria a Dios. Tu gloria se manifiesta en la iglesia del Señor, en la iglesia la cosecha, aleluya, gloria a Dios, santo, santo tú eres, aleluya. Bendito y alabado te damos toda la gloria, santo santo tú eres, santo Dios de los cielos, bendito y alabado te damos toda la gloria. Tu gloria se manifiesta en la iglesia del Señor, en la iglesia la cosecha, aleluya, gloria a Dios. Tu gloria se manifiesta en la iglesia del Señor, en la iglesia la cosecha, te alabamos, mi Señor, en la iglesia la cosecha. Aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, amén. ¿Quién vive? Vivo. Y a su nombre. Amén. Salmos capítulo 100, versículo 1, dice, cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra. A su nombre. Amén. ¿Cuántos somos habitantes de la tierra? Amén. Amén. Amén y semejanza de Dios. Dios nos ha creado a su imagen para alabarle, para adorarle. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, dice el profeta Isaías. A su nombre. Y a su nombre. Aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios. Somos iglesia péntico, está la cosecha, Chocica del Norte, la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos alabando a Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré, alabaré. Hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial. Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay paz, hay paz en Jesús Sin rogar, hay paz, hay paz en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay paz, hay paz en Jesús Mi Dios donde quiere estar Mi Dios donde quiere estar Mi Dios donde quiere estar Aleluya, gloria a Dios Mi Dios donde quiere estar Mi Dios donde quiere estar Mi Dios donde quiere estar Aleluya, gloria a Dios Si lo buscas en el cielo Si lo buscas en el mar Si lo buscas en mi vida Ahí lo encontrarás Si lo buscas en el cielo Si lo buscas en el mar Si lo buscas en mi vida Ahí lo encontrarás Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya, gloria a Dios Te lo buscas en el cielo Te lo buscas en el mar Te lo buscas en mi vida Ahí lo encontrarás Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en mi vida, ahí lo encontrarás. Y venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque Él está aquí. Venceré, vencerá, venceré, vencerá, venceremos en el nombre de Jesús. Y venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque Él está aquí. Venceré, vencerá, venceré, vencerá, venceremos en el nombre de Jesús. Y alabarás, oh Jehová, todo el rey. Y cantarán de los caminos de Jehová, y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído lo dicho de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos. Porque Jehová atiende al humilde, nos miran de lejos al activo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos. Porque Jehová es exceso en sus caminos. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, alabo a mi señora, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, alabo a mi señora, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Y ahora que yo soy libre, alabo a mi señora, porque las cadenas ya mi Cristo la rompió. Libre me hizo libre, alabo a mi señora, y ahora yo canto alabanza, y ahora yo canto alabanza. Y ahora yo canto alabanza, y ahora yo canto alabanza. Y ahora yo canto alabanza, y ahora yo canto alabanza, y ahora yo canto alabanza. Hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la sangre, hay sanidad en la sangre de Jesús. Mira lo que hizo mi señora, mira lo que hizo mi señora. Los cielos y la tierra, los mares y los árboles, mira lo que hizo mi señora, mira lo que hizo mi señora. Él me salvó, Él me libertó, mira lo que hizo mi señora, caminando por la senda voy, caminando por la senda voy. Y el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está, aleluya. Jesús lo venció, muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está, y ahora me llama evangelista. El enemigo ya vencido está, y ahora me llama evangelista. Y no temo a nadie por la verdad No me avergüenzo del Evangelio Y el poder de Dios hará salvación Y el poder de Dios hará salvación Y Cristo nos dice que amas a Dios Y Cristo nos dice que amas a Dios Guarda mi palabra y salvo serás La gloria hacia el Padre, la gloria hacia el Hijo La gloria hacia el Espíritu Santo de Dios Gloria, 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 te alabaré Extiende Dios mío tu mano de poder Extiende Dios mío tu mano de poder La gloria hacia el Padre, la gloria hacia el Hijo Gloria, 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 te alabaré Extiende Dios mío tu mano de poder Extiende Dios mío tu mano de poder Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Extiende Dios mío tu mano de poder Estamos reunidos en la Iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día lunes en el culto de doctrina A su nombre Doctrina es enseñanza de la palabra de Dios Dice la Biblia que un pueblo sin doctrina se desenfrena A su nombre Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios Más el que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo ¿Quién vive? Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo No lo recibas en casa Ni le digas bienvenido Porque el que le dice bienvenido Participa en sus malas obras A su nombre Y a su nombre ¿Cuánto queremos seguir alabando a nuestro Creador? Yo me alegré con los que me decían A la casa Iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré A la casa de Jehová Iremos Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré A la casa de Jehová Iremos Mira cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Mira cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar los hermanos Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré A la casa de Jehová Iremos Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré A la casa de Jehová Iremos, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré a la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré a la casa de Jehová iremos Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré a la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré a la casa de Jehová iremos El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, cielos y tierra pasará, más su palabra no pasará, no, 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 no pasará, no, 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 no pasará. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará Cielos y tierra pasará, Iglesia Pentecostal a cosecha Los Ica del Norte, Distrito de la Victoria No, 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 no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará Cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará El Espíritu del Dios se mueve aquí, yo canto como David El Espíritu del Dios se mueve aquí, yo canto Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David El Espíritu del Dios se mueve aquí, yo canto como David El Espíritu del Dios se mueve aquí, yo canto Tú cantas, tú cantas, tú canto como David Tú cantas, tú cantas, tú canto como David Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre, como el de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre, como el de Jesús Porque ese nombre, sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque ese nombre, sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso Avivamiento, avivamiento, avivamiento Pedimos al Señor Avivamiento, avivamiento Avivamiento, avivamiento Pedimos al Señor Anda tu fuego, anda tu luz Manda los dones del Espíritu Manda los dones del Espíritu Manda tu fuego, manda tu luz Manda los dones del Espíritu Avivamiento, avivamiento Avivamiento pedimos al Señor Avivamiento, avivamiento Avivamiento pedimos al Señor Amar tu fuego, anda tu luz Manda los dones del Espíritu Manda los dones del Espíritu Estamos buscando un avivamiento Estamos pidiendo que banque el poder El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Cristo es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar Aunque se traspasen Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar Y este avivamiento ¿Quién lo pagará? ¿Quién lo pagará? ¿Quién lo pagará? Si el Señor Permanecerá Permanecerá Ni mi Padre, ni mi Madre Nadie lo podrá pagar Manda fuego Santifícame, Señor Manda fuego No vivo yo Más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo Más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo Salúrame, Señor, con tu Espíritu 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 Y déjame sentir aquí en mi corazón El fuego de tu Espíritu, Señor 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 Estarás tú velando Como la diez vírgenes Y a la medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban arrepentidas Amén Amén Gloriam, gloria a Dios Gloria a Dios Fuerte aplauso para el Señor Jesús Aleluya Alábele, alábele, alábele con su mano Alábele al Creador Al Hijo de Dios, a nuestro Salvador Que se llama Jesucristo de Nazaret Amén ¿Quién vive? Quisiéramos seguir alabando El tiempo rápido Pasamento De pie Aleluya Hemos alabado a Dios Ahora vamos a orar A conversar un momento con nuestro Dios ¿Cuánto queremos conversar con Dios? Con Dios No le vemos, pero por la fe Le vemos y Él está aquí en espíritu y en verdad ¿Sabes este o no? Dios está aquí Aleluya Pero también está nuestro enemigo, el diablo El cual lucha, gloria a Dios El diablo te acecha ¿Quién vive? Pero está derrotado en el nombre del Señor Jesús A su nombre ¿Y quién lo derrotó al diablo? El Señor Jesucristo Esa sangre que derramó en la cruz En la que nos limpia de pecado Y lo venció al diablo y a sus demonios A su nombre Aleluya Y el Señor Jesús nos ha dado la autoridad Y a serpientes y a escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará A su nombre Tenemos la protección de Dios Amén Levante su mano Vamos a orar Ora por las almas Ore por su familia Vamos a orar por todos los hombres En la tierra Vamos a orar por nuestro pastor Ora por esta obra Gloria a Dios Esta obra está creciendo Y que Dios levante obreros también Para su mie Porque la mie es en mucha Los obreros son pocos A su nombre Ahora por la campaña de aniversario Ya se acerca Ya viene Aleluya La campaña por aniversario De la iglesia Pentecostal La cosecha Va a cumplir 31 años Predicando el evangelio Y gracias a Dios Los enfermos Se siguen sanando Y milagros mayores A su nombre Doblamos nuestras rodillas Y comenzamos glorificando a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Bendito Dios Padre de la gloria Gracias por darnos la vida Gracias Señor Jesús Por tu amor Tu misericordia Gloria, 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 gloria Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria a Dios Levanta su mano Todos vamos a orar Todos vamos a orar Todos orando Todos orando Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Grande y Hacedor de Maravillas Dios todopoderoso Dios creador del cielo Y de la tierra Nos postramos a tus pies Dios mío Para pedirte misericordia Perdona mis pecados Límpiame, lávame con tu sangre Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oramos por la salvación de las almas Por todos los hombres en la tierra Por todo lo que están en eminencia Para que vengan al conocimiento de la verdad Y sean salvos Gloria a Dios Ten misericordia De los que nos ven a través del internet Sálvalos, mi Dios A los oyentes de la cadena radiovisión Donde se transmite el programa La Voz de Salvación También sálvalos Oro por los católicos Tú amas a los católicos Aleluya Amas a toda la humanidad, Señor Gloria a Dios Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga la vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Gloria, gloria, gloria a Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Aleluya Aleluya Y el mundo amó más las tinieblas Que la luz Aleluya Y no vienen a la luz Para que sus obras no sean reprendidas Más el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Aleluya Ayúdanos a hacer obras buenas, Padre Ayúdanos a ser hijos obedientes Mi Dios De misericordia Perdona mis torpezas Mi debilidad De mis errores Soy un hombre pecador En pecado He sido formado En pecado Me concibió mi madre Aleluya, Señor Aleluya Perdona el pecado de tu pueblo De cada hermano o hermana Que está orando Humillándose Y si humillare mi pueblo Dice su palabra Sobre el cual mi nombre es invocado Orare En buscar en mi rostro Se convirtiere En de sus malos caminos Entonces yo Oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Sanaré su tierra Grandes promesas En tu palabra Ahora estarán abiertos Mis ojos Atentos mis oídos A la oración En este lugar Escucha nuestra oración Aleluya Inclina tus oídos Dios mío Mientras tu brazo Está extendida en la tierra Tu brazo extendido Para salvar A todo morador De la tierra Porque tú vienes A castigar al mundo Por su maldad Los impíos Por su iniquidad Aleluya, Señor Aleluya El Evangelio Se sigue predicando Para arrepentimiento A la salvación De las almas Dios mío Aleluya Tu palabra dice Cuando este Evangelio Sea predicado En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Entonces vendrá el fin Y el fin viene Sobre todo morador De la tierra Aleluya 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 Tú vienes A levantar tu iglesia Ayúdanos a estar preparado Para el día De tu venida Como aquellas cinco Vírgenes prudentes Que estaban Preparadas Arrepentidas Aleluya Señor Aleluya Ayúdanos a buscar Las cosas de arriba Las que van a permanecer Para siempre Ayúdanos a amarte Sobre todas las cosas A servirte Con un corazón Sincero Contrito Y humillado Aleluya Limpia nuestra vestidura Que nuestro nombre Está escrita En el libro de la vida La vestidura Del hermano De la hermana Salva a tu pueblo A los hermanos Miembros Miembras Colaboradores Colaboradoras Sobre la diáconos Y pastores Aleluya A los oyentes De la radio Sálvalos A los que nos ven Por internet Sálvalos Señor Es la voluntad tuya Que todos los hombres Sean salvos Vengan al conocimiento De la verdad Porque hay un solo Dios Un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hecho hombre Abogado ante el Padre Por cada uno de nosotros Gloria, gloria, gloria Dios Bendice la campaña Que ya viene Señor La campaña por aniversario Viernes 15 Sábado 16 Aquí en la sede nacional En Chosica del Norte La Victoria Y el día domingo 17 de diciembre Año 2023 En el Coliseo Cerrado De Chiclayo Aleluya Aleluya Prepara multitud De almas Un que compoderá Tu siervo También que estará Predicando Tu palabra Al Pastor Salga Salga En el nombre De Jesús Aleluya Gloria a Dios Amén Bendito sea el nombre Señor Jesús Tomen sus lugares Vamos a hablar Rápidamente ya De las bendiciones Que Dios tiene Aquí en la iglesia Pentecostal La cosecha La iglesia Pentecostal La cosecha En la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Que pronto viene A levantarlo A su nombre Y a su nombre Aleluya Amén Escuche Voy a hablarle De la campaña De la bendición De la victoria Nuestro Dios Que creó los cielos Y la tierra Reveló A través de su Espíritu Santo La campaña Para solucionar Los problemas Usted tiene problemas Tenga fe En Dios Tome la campaña Haga lo que Dios Ha revelado Y usted va a tener Paz En su hogar Con su vecino En su trabajo Aleluya Dice la Biblia Que al que ama A Dios Va a tener paz ¿Quién vive? Aún con sus enemigos A su nombre Y eso acontece Bendito sea el Señor A su nombre Aleluya Si agradamos a Dios Pues vamos a tener paz ¿Quién vive? Usted tiene problemas Tome la campaña Amén Tiene problemas Con su vecino El vecino le hace La vida imposible Tome una campaña En favor de su vecino O el esposo Se emborracha Siempre le aconseja Que usted como esposa Muchas veces No lleva el sustento Al hogar Tome una campaña Para que Dios Lo cambie Lo transforme ¿Quién vive? ¿Quién vive? O su hijo Está en la droga También tome Una campaña Al tomar la campaña Va a encontrar Que dice Contribución voluntaria Mensual Hay cuatro cantidades En la cual usted Elige la cantidad Puede ser De dos soles De cinco De diez O de veinte soles Y comienza A contribuir A la obra de Dios Una vez al mes Amén Pásenlos hermanos Y hermanas Con la campaña De la bendición De la victoria Aleluya En su trabajo Tiene problemas Tome una campaña Gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Gracias a Dios A través de la campaña Miles, miles Y miles De problemas Solucionados ya Amén Madre de familia Que tenían sus hijos En la borrachera Eran borrachos Y borrachos Llegaban a pleitear Con los vecinos El vecino Le reclamaba Y la hermana Aconsejándole al hijo Dijo Deja la borrachera Peor todavía Llegó a la iglesia Pentecostal A cosecha Esta madre de familia Tomó una campaña Oró a Dios El hijo que era borracho Dejó la borrachera Ahora convertido Al evangelio Y ya no hay problema En el hogar A su nombre Todos de pie Vamos a orar Aleluya Levante su campaña Bien alto Vamos a orar Gloria 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 a Dios Aleluya Oramos por la campaña La bendición De la victoria Soluciona los problemas Reprendimos al diablo De su demonio Salga En el nombre De Jesús Hay poder Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Amén Todo día Amén Señor Jesús Todo día Gloria a Dios Gloria a Dios Va a pasar A contribuir Con su campaña Pase Aleluya Aquí está la librería principal Aquí a un costado del púlpito Ambos lugares Están los hermanos Hermana Para anotarles Sus contribuciones Voluntarias Amén Aleluya Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Aleluya 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 ¿Quién no te temerá? Oh Señor Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluyame, 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 si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor, tú le dirías a esos montes, muévanse, muévanse, tú le dirías. Aleluya. Muévanse, muévanse, se moverán, se moverán, esas montañas se moverán, se moverán, se moverán, esas montañas se moverán. Muévanse, muévanse, muévanse. Muévanse, muévanse, se moverán, se moverán, esas montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Muévanse, 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 se moverán, 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 y de sanadora, somos iglesia pentecostal a cosechar, los cinco del norte, distrito de la victoria. Cristo es el mismo, no ha cambiado nada, Cristo es el mismo, no ha cambiado nada, ven a beber del agua de la vida, ven a beber de Cristo Jesús, ven a beber del agua de la vida, ven a beber de Cristo Jesús, en la iglesia la cosecha se predica, el glorioso evangelio con señales, en la iglesia la cosecha se predica, el glorioso evangelio con señales, el evangelio es uno solo, es salvación y es poder de Dios, el evangelio es uno solo, es salvación y es poder de Dios, Cristo es el mismo, no ha cambiado nada, Cristo es el mismo, no ha cambiado nada, ven a beber del agua de la vida, ven a beber de Cristo Jesús, ven a beber del agua de la vida, ven a beber de Cristo Jesús, y hay poder en mi Jesús, en mi Jesús, hay poder en mi Jesús, las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor, las cadenas que me ataban, rotas son por el Señor, y mi compa llena está llena está, y mi compa llena está llena está, del aceite que desciende en el trono celestial, el aceite que desciende en el trono celestial, amén. Aplausos para el Señor Jesús, todos, todos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús, amén. Alguien más, siga pasando, gloria a Dios. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siembra la palabra y déjala crecer, cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra y déjala crecer, cuando Cristo venga. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siembra la palabra y déjala crecer, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Cuando Cristo venga. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siembra la palabra y déjala crecer, cuando Cristo venga, Él te pagará. Déjala crecer, déjala crecer, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. gloria a Dios, amén. Siembra la palabra y déjala crecer. Hay que sembrar la palabra. Gloria a Dios. ¿Quién vive? El que más sembró, más. ¿Qué cosa estamos sembrando? ¿Quién vive? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, sea bueno o sea malo. La verdad es así. ¿Quién vive? Todo. Todo de pie. Invito a abrir su Biblia, Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Vamos con la ayuda de Dios a sembrar lo bueno. Amén. Aleluya. ¿Cuánto queremos sembrar lo bueno? gloria a Dios. Gloria a Dios. Y también hay que sembrar la palabra. La palabra de esta vida hay que sembrarlo. Hay que predicar la palabra. Hoy más que nunca, Cristo ya viene. Y hay que dar frutos, frutos buenos. A su nombre. Amén. Amén. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. ¿Cuánto encontraron? Digan amén, Señor Jesús. Amén. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. La he todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Siéntenselos, hermanos y hermanas. Sepa, hermano y hermana, que en los cielos hay ventanas. Y esas ventanas se abren cuando nosotros somos hijos obedientes y obedecemos al mandamiento de Dios. Dios derrama bendición para sus hijos, porque qué padre no tendrá bendición para sus hijos. Dios, aleluya. ¿Quién vive? Pero a veces no sabemos arrebatarlo. Nos dejamos robar por el diablo. ¿Quién vive? Pero no hay que dejarnos robar. Amén. Vamos a arrebatar lo que Dios quiere darnos. Bendición. Bendición económica y vida eterna. ¿Quién vive? Bendición económica y vida eterna. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué temo robado? En vuestros dielmos y ofrendas. Y mire, sigue diciendo, maldito soy con maldición. El que no dielma está con maldición. Y lo que Dios dice, hermano, hermana, usted que nos visita, eso es verdad. Dios no miente. Si usted no tiene bendición, es porque está con maldición. ¿Quiere seguir con la maldición? Creo que no. ¿Cuánto queremos bendición? La bendición de Dios es la que enriquece. ¿Quién vive? Y no añade con ella tristeza. ¿Qué cosa es el diezmo? El diezmo es el 10% de toda ganancia. Usted gana unos 100 soles. Aparta su diezmo, que son 10 nuevos soles. Se ganó 50 soles, su diezmo son 5 soles. Se ganó 5 soles. ¿Cuánto diezmaría? 50 céntimos. Muy poquito, hermano, ¿no? Para Dios no es poco ni mucho. Dios quiere la obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. A su nombre. Pásenos, hermano, hermana, con el carnet diezmista. ¿Quiere ser un diezmista de la casa de Dios? Tome. Arrebate la bendición. No le permita que el diablo le robe. El hombre le ha hablado mal de los diezmos. No haga caso. Vamos a hacerle caso a Dios. ¿Quién vive? Porque el hombre no bendice. Dios sí. A su nombre. Y en la Biblia hay maldición para aquel que confía en el hombre. Maldito el hombre que se confía en el hombre y bendito el varón que confía en Jehová. A su nombre. A su nombre. Queremos ser benditos o malditos. Benditos. Y los benditos un día van para arriba. Los malditos se van para abajo. Gloria a Dios. Todo de pie. Levante su carnet diezmista. Vamos a orar. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Auméntanos la fe. Ten misericordia. Bendice a tu pueblo. Gracias, Dios mío, por tus bendiciones. No merecemos nada porque somos pecadores. Pero tú eres un Dios lleno de amor, de misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Bendice. Bendice el trabajo. Reprende tu espíritu devorador. Lo echamos fuera. Salga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pasen los que van a cumplir con su diezmo. Pase rápidamente. Unos momentos más. Ya estará el pastor. Adoctrinando la iglesia de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Seguimos cantando himno de adoración para nuestro Dios. Que creó los cielos y la tierra. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mis pensamientos eres tú, Señor, mis pensamientos eres tú, tú. Da la vida, da salud, da victoria, Él es que da la vida, Él es que nos vale. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre cantamos otro himno de adoración para Dios. Amén. Aleluya. Jehová en mi luz y mi salvación, Jehová en la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová en la fortaleza de mi vida. De quien temeré, de quien temeré, Dios va en la fortaleza de mi vida. Jehová en la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Aunque contra mí, se levante en guerra, yo estaré confiado en mi salvador. Aunque contra mí, se levante en guerra, yo estaré confiado. Jehová en la fortaleza de mi vida. Jehová en la fortaleza de mi vida, Jehová en la fortaleza. Jehová en la fortaleza de mi vida. Jehová en la fortaleza de mi vida. Jehová en la fortaleza de mi vida. Te amo, Jehová en la fortaleza de mi vida. Te amo, Jehová en la fortaleza de mi vida. Te amo, Jehová en la fortaleza de mi vida. Fortaleza de mi vida. Y eres tú, Jehová en la fortaleza de mi vida. 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 En la boca de los niños, fundaste la fortaleza, oh Señor, Jehová en mi fortaleza y mi cántico de adoración. Jehová en mi fortaleza y mi cántico de adoración. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, oh Señor. Cuando miro yo a los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, oh Señor, Jehová en mi fortaleza y mi cántico de adoración. Jehová en mi fortaleza y mi cántico de adoración. Y alabaré a mi Señor, y alabaré a mi Señor, oh la grandeza de su amor, oh la grandeza de su amor. Y alabaré a mi Señor, y alabaré a mi Señor, oh la grandeza de su amor. Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocí, te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí, es hora de anunciar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que hablar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. Como escapar de ti, como no hablar de ti, si tu voz me quema dentro. Como escapar de ti, como no hablar de ti. Antes que tú nacieras, te conocí, te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí, ir a donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que hablar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. Como escapar de ti, como no hablar, si tu voz me quema dentro. El amor de Cristo, lleno de ternura, transformó mi vida y todo mi ser. El amor de Cristo, es amor bendito, es amor sagrado, de mi amigo fiel. Cristo es promesa para todo aquel, tiene preparado para lo salvado. La iglesia pentecostal, la cosecha, hoy lunes, empezando el puerto de doctrina. Y pensar que siempre estuve a mi lado, y pensar que nunca me quise escuchar. Cristo es promesa para todo aquel, tiene preparado para lo salvado. Cristo es promesa para todo aquel, tiene preparado para lo salvado. Cristo es promesa para todo aquel, tiene preparado para lo salvado. Un eterno hogar. Un eterno hogar, amén. Cristo es promesa, amén. Él tiene preparado un hogar allá en el cielo para cada uno de nosotros. si somos fiel a su palabra y a su nombre a su nombre mis ojos dice nuestro Dios pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo a su nombre promesas hay en la palabra Dios, grande, grande promesa bendito sea el Señor aleluya, siguen pasando gloria a Dios, se cumplen con su dielmo gloria a Dios cantamos otro hino de adoración aleluya sin Dios nada somos en el mundo sin Dios nada podemos hacer ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder contigo Jesucristo en el mundo contigo todo podemos vencer contra el diablo contra el mundo y la carne todo podemos vencer contra el diablo contra el mundo y la carne todo podemos vencer ya no hay tiempo mira a tu alrededor el pecado el pecado está arrasando al mundo hoy y la gente no quiere entender que Jesús está próximo a volver 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 arrepiéntete ya no lo pienses mal Él dio su vida para darnos la salvación arrepiéntete ya no lo pienses mal Él dio su vida para darnos la salvación quien vive y a su nombre aplausos para el Señor Jesús aleluya gloria a Dios gloria a Jesús amén damos gracias al pueblo de Dios ha cumplido con su diezmo también ha contribuido con su campaña Dios le va a solucionar su problema téngalo por seguro usted diezma también Dios lo va a bendecir pero cuando Dios le bendiga no nos alejemos de Dios que Dios nos ayude a perseverar hasta el fin a su nombre vamos a ir alabando al Señor uno momento más ya estará el pastor Francisco Córdoba Rodríguez presidente y fundador de la iglesia Pentecostal a cosecha para adoctrinar al pueblo de Dios quien vive y a su nombre y a su nombre demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor por la mañana la sala avanza ha grito el salvador y tú mi hermano ¿por qué no cantar? la sala avanza ha grito el salvador y tu oyente ¿por qué no cantar? la sala avanza ha grito ha grito el salvador y tú mi amigo ¿por qué no cantar? la sala avanza ha grito el salvador demos gracias al Señor demos gracias demos gracias por su amor todos, todos demos gracias demos gracias por su amor por la mañana la sala avanza la sala avanza ha grito el salvador y tú mi hermano ¿por qué no cantar? la sala avanza ha grito el salvador Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecador que estás afuera Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecador que estás afuera la iglesia la cosecha es llena es llena del poder de Dios la iglesia la cosecha es llena es llena Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecador que estás afuera Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecador que estás afuera la iglesia la cosecha es llena es llena del poder de Dios la iglesia la cosecha es llena es llena del poder de Dios la iglesia la cosecha es llena es llena del poder de Dios la iglesia la cosecha es llena del poder de Dios Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecador que estás afuera Jesús te ama Jesús te llama oh ven ahora pecador que estás afuera la iglesia la cosecha es llena es llena del poder de Dios la iglesia la cosecha es llena es llena del poder de Dios cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús salvadora la nación es unida como hermana bienvenida daremos al ser no habrá necesidad ni la luz ni el retrantor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor ay Antón no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo seré el consolaror esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor donde todo será color de rosa en el Señor no habrá necesidad ni la luz ni el resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor ay Antón no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre seré el consolador cuán gloriosa será la mañana todos 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 cantando iglesia pente costada cosecha y danaremos al Señor no habrá necesidad ni la luz ni el resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor ay Antón no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre seré el consolador cristiano fiel y verdadero y también y también el obrero de valor la iglesia esposa del cordero estará en los brazos del Señor no habrá necesidad ni la luz ni el resplandor ni el sol dará su luz ni tampoco su calor ay Antón no habrá porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre seré el consolador porque entonces Jesús el Rey del Cielo Aleluya aplauso para el Señor Jesús todos todos gloria a Dios seguimos alabando al Señor el grito de Galilea va pasando por aquí el grito de Galilea va pasando por aquí y dejal que él te toque y dejal que él te toque y dejal recibe la bendición y dejal que él te toque dejal que él te toque y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y déjalo que él te toque, y recibe la bendición. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, ando canto para ti. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, ando canto para ti. Por su grande amor, por su gran poder, amén Jesús.